Hola amigos, aquí estamos en Día Mas y Suerdan Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura de este maravilloso mundo que es el Dragon Quest XI, que es un pasado periodo de edición definitiva S y lo dejamos justamente por aquí. Vale, tenemos que ir a la biblioteca real con la persona, el erudito, que había aquí para descubrir cómo derrotar a la bruja, ¿vale? Y cómo descongelar a todas las personas de Frieldome, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Vale, hoy va a ser un capítulo, no sé si bastante largo, solamente conseguiremos ir a la biblioteca esta, que es el picharraco este, y ver exactamente qué ha pasado o qué pasa o qué es este lugar, ¿vale? Antes que nada, antes de continuar tenemos que luchar contra estos bichos, porque junto a estos bichos podremos pasar, ¿vale? Por lo tanto, vamos a por ellos. Me encanta, parecen como Moais o algo así, una cosa muy rara. Venga, venga, duérmete rápido, por favor. ¡No! ¡Me parto el culo! Un ornitorrinco... Bueno, es que un ornitorrinco... Un ornitorrinco haciendo el baile del amor, pues la verdad es que hace gracia, ¿no? Vale, vale, es bueno. El espadazo despiadado es una bestia, ¿eh? Es una bestia. Vale, ya tenemos montura. Esta montura ataca fuertísimo a los enemigos y creo que les deja tontos. Ah, pero claro, los enemigos más pequeños, a los... Ni a los más pequeños tampoco, al parecer. Eso significa que estoy a bajo nivel. Si no puedo romper a estos enemigos, significa que estoy a bajo nivel. Ah, perfecto. Vale, perfecto. Uy, es lo que quita. He subido un poco más la magia. Ah, pero la verdad... ¡Ay! La verdad es que quita bastante, realmente. Vale, 69 a los dos y 69 muertos. La historia de mi vida, chicos. Vale. Cuidado con estos bichos. Al final, los osos de estos raros no los he podido coger por desgracia. Vale, los bloques de hielo estos podemos destruirlos con estos bichos. Joder, menos mal que es osa menor porque quita como 2.000 de vida al golpe. Vale, voy a hacer, yo que sé, ataque y neo. Tengo unas ganas de super ataque y neo que no os la podéis ni imaginar. ¿Se morirá o qué? Ah, bueno. ¿Qué haré que se... Te la devuelvo. Y antes me han matado con un ataque crítico. Vale. Un poco de... Life. Muy bien, se supone que por aquí debería haber cosas. ¿Vale? Entonces, es muy importante coger todos los objetos que haya detrás de estos árboles. Detrás de estos bloques de hielo, quiero decir. Disculpe. Vale. Es que he visto un árbol y he ido por ello. ¿Por qué yo voy a por ello? Ah... Vale. Un segundo, porque tenemos que pasar por ahí. ¿Cómo se pasa ahí? Ah. Vale. Disculpen. Vale. Tenemos que hacer eso que hemos hecho, pero desde otra punta. Pero antes tenemos que coger un objeto más. Vale. Está ahí justamente. Vale. Y vamos a por los otros objetos. Perfecto. Vale. Pues vamos corriendo hasta aquí. Y cogemos este desvío, ¿vale? Mira cómo corre el bicharraco este. Cómo embiste. Embiste sin embestir, porque no puedo embestir. Bueno, en el siguiente sitio hay medulimos metálicos. Que son bastante buenos. Oh, no voy a estornudar. Gracias a Dios. Vale. Las armas... Joder. Mierda. Estos bichos son fortísimos. Espero que atacan dos veces. Son tiros de pelotas. 72 de vida. Bueno, solo atacan de una vez. Good. Vale. Vete, sí. Adol. Vete. 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 Vete por ahí. Muy bien. ¿Ataque niño le quitará esta armadura o es...? Uf. Esto va a ser uno que un muro, tío. Despiadado. Estás despiadado. No se salva ni Dios. Muy bien. Voy a hacer... Realmente no me gusta nada el cutolácido al final. Es posible que con Eric sí que sea algo bastante bueno. Mira, le voy a subir con Jade a algo. Es un poco de agilidad. Le vendrá genial. 30 de agilidad un poco. Su puta madre. 30 de agilidad. Vale, perfecto. Somos bastante más ágiles con Jade y atacar a la primera siempre. O prácticamente siempre. Y bueno, vamos a coger este primer objeto. Que es el objeto que teníamos que coger sí o sí. Es una mini medalla. Y hemos cogido este objeto que es imprescindible. Imprescindible. Vale. Y este siguiente objeto... Uf. Ojete. Vale. Está ya yendo hacia la historia. Ahora tenemos que ir por aquí. Como si fuéramos ya a la biblioteca. Y realmente ya podríamos bajarnos del mastodonte este de mierda. Pero bueno, no pasa nada. Hombre. Trolles. Old school trolls. Creo que ya luchamos contra ellos. Pero le vamos a meter una paliza a alguno. Venga. Vale. Los trolls son súper débiles a ataques como... A perniciosos. Como la hipnotismo o cosas de esas. Vale. Bueno. También a hostias. Ah, perfecto. Eso es. Es el ataque doble que yo quería ver. Muy bien. Pues lo que vamos a hacer... Hostia. Podemos hacer algún... No. Vale. Pues vamos a hacer danza de la confusión. Casi siempre me afectará por lo menos al troll. Voy a darle con la armadura esta que es más dura que un muro, tío. Vale. Y... Explosión. 69. Perfecto. Y muere. Bueno, bueno, bueno. Los dos enecerán bien. Bueno, si me parece que uno en uno o de dos en dos no parece que haya ningún tipo de problema. Vale. No necesitamos ya la armadura esta gigante. Pero por aquí... Uy. Al otro lado. Disculpen. Hay un cofre, ¿vale? Antes de entrar a la... A este pedazo de cacho de sitio que es enorme. ¿Vale? Vamos a ir por aquí atrás. Vamos a coger un cofrecito que está... Requete chuchi. Quilita chila. Vale. Estos objetos son muy buenos. Pendientes anticongelantes. Y los vamos a necesitar. ¿Vale? Así que... Ahora podremos dentro de poco... Conseguir hacer un par. O más. Así que... Estará de puta madre. Un segundo. Se me olvidó una cosa. Ay, disculpen. Ahora. Vale. Pues nada. Se supone que esta es la biblioteca. Y dice que seguro que algún libro de la biblioteca real te dará pistas para detener a la bruja. Búscalo. Y por supuesto no es el libro que hay aquí. No. Es el libro que hay... Pues a la quinta puta puñeta arriba. ¿Vale? Voy a matar a cerdos. Voy a matar a cerdos. Vale. Voy a matar una tope de uno. Creo que sea su... Hostia. 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 Mil explosiones. Perfecto. Está que poderosísimo a estas alturas. Muerte a cerdos. Vale. Voy a hacer fiebre de lor mesmo. Y ya está. Que se mueran rápido. La fiebre de lor es su puta madre. No es buena ni nada. Pues esto. Estos enemigos. Aquí hay un montón de libros con una barbaridad de lore. ¿Vale? La antigua bestia es del monstruo este de sedir que matamos en el anterior capítulo. Dice exactamente que... Pues eso. Es una bestia indómita. Y bueno. Este. Es el primero de los cofres. ¿Vale? Cuatro mil monedacas. Nos va a servir para tirárselas al enemigo. Porque cuatro mil monedas ahora mismo... Ya veis tú. Y vale. Este enemigo nos explicará que estas bolitas sirven para abrir, cerrar y cosas. De esos. ¿Vale? Me ha hecho la misma el rapero. Del puto hombre este. Ay, Dios. Embascarado ahí en... En el inicio de Tristandam. Gloopy. Hace tiempo que no veía un gloop humano por aquí. Bienvenido a la biblioteca real. El al... El albergrap. La mayor colección de libros de Erdrea. ¿Por qué dices glap y glob cada post que te...? Ay, Dios mío. Ese edificio es glomo. Un rompecabezas. Si pulsas los interruptores que parpadean las paredes. Si las escaleras giran. Claro que puedes ir a distintos lugares. Ah, muy bien. Pero primer gloop. Tienes que buscar el botón verde que tenga gloop al lado. Que sí, hombre. Muchas gracias. Pues, le damos al botón verde. Y se pueden abrir ciertos puertas, ciertos puentes, ¿vale? Ahí se ha abierto la zona principal que tenemos que ir. Y bueno, ahora tenemos que ir acercando este sitio. Oh, oh, oh. Vale. Ahí no está. Ahí no está. Esta es la entrada. Y aquí parece que hay otro, ¿vale? Este es otro. Vamos a darle. Y ahora sí. Ahora tenemos que pasar por esa zona. Y eso, aquí van abriendo... Es un poco un puzzle asqueroso. Pero, vamos, es todo una seguidilla de cosas. Aquí hay un pequeño amigo. ¿No es un cronolino? ¡Petac! Me has visto, ¿verdad? No me comas. No estoy rico. Sería una pérdida de tiempo. Un segundo. Tú eres el luminario. Alabado sea el señor. Te controla el tiempo. Tío, de verdad. Tanto me parezco un monstruo, un bicho. Abadía Vocationis. Que es de Dragon Quest 9. Si mal no recuerdo. Vale, cronoseña que te di. Visiendo todo el mundo. Ahí salen los ecos de Orense. Muy bien. Y con eso y un bizcocho hasta mañana a las 8. Un fantasma. Ah, vale. Y me atacan de repente. Claro, 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 claro. Joder, tío. Con nada. Con nada. Reventadme. Pero yo os reviento antes, tontos, los cojones. Bueno, Sorn no coge experiencia esta batallita. Me pasa nada. Mientras tengamos pasta. Todo está bien, chicos. Todo está genial. Muy bien. Antes que nada. Tenemos que ir a este. Que es el nivel 2. Y aquí hay un objeto muy importante. Que es un objeto de alquimia. Muy, muy bestia. Vale. Vamos a ir por aquí detrás. Esas estatuas me dan un poco de mal rollo. Vale. Podemos pasar de esto. Y estos son como magos. De mierda. No son muy fuertes. Pero hay que llevarle cuidado. Ah, pues. Tienen mazas. Lo recordaba con... Con manos. Bueno, con manos. Con... Eso. Son magos, coño. Hostia. Mira. Ah. Tonto. Comedme los huevos. Si os vais a bufar. Si os vais a bufar. Comedme los huevos. Muy bien. Ah. Vamos a leer esto. Ah. La maldición. A ver. La historia comienza así. Ah. Presti devastador. Es un presti devastador. Ah, sí. Creo que son los... Los monstruos de estos... Los dragones que hay por aquí. Terrible maldición. Si intento hablarle una dama. Me pongo nervioso. Seguro que eso no es falta de... Falta de prioridades, chico. Ah. Coño. Es lo que tengo yo. Ridiculitis. Es lo que tengo yo. Ridiculitis. Que a veces dice... Ey, yo. Así nos saludamos. Vale. Eso es una mierda del desafío dragobiano. Muy bien. Vamos a ver aquí. Muy bien. Y sube, que es el sitio que tenemos que ir. Pero bueno. Antes de aquí, en el segundo piso, tenemos que recoger algo. No se nos olvide. La historia es dónde estaba. Estaba aquí. Tenemos que entrar por ahí. Ahí no es, ¿no? Esta es la entrada. Ah, sí. Aquí está. Vale. Este es un objeto alquimizable, ¿vale? Muy bueno. Es una de cenizas de santo. Ah, se puede relacionar muchísimo en la saco dragobo, pues, realmente. Y bueno, ahora sí. Vamos a ir por aquí. Y vamos a subir al tercer piso. All right. Y aquí sí que hay un sitio bastante importante porque en uno de estos, si mal no recuerdo, hay alquimia. ¡Ea! Colección de moda mágica. Vale. Esto es buenísimo porque nos dan gorros, vestidos y túnicas de mago. Los gorros y vestidos son muy buenos para Verónica. Y tenemos que ponernoslo sí o sí. Vale. Vamos a molestar al teacher este. Ah, lanza su primer ataque O sea, le doy una hostia al siglo XXI Y lanza su primer ataque, perfecto Oye, puede haber más enemigos Que lancen dobles ataques Porque quiero conocerlos Vale, unos menos Profesaurus 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 es mi animal favorito Vale Pues ya tenemos un bicho más ¿Dónde están saliendo cosas que es rara? Vale, aquí hay dos Nada más y nada menos Dos libros alquímicos Vale, pues tendremos que ir por aquí ¿Es aquí? No, aquí no está el libro alquímico Es en otra zona recta a la derecha Creo que es aquí Y si no es en el siguiente Teoría de la edad de Idrasil Pues tienes que ver, tienes que cortarlo Y tienes que ver los recovecos que tienen ¿No? Los círculos de la vida Vale, ¿cuántos llevan año velando por nosotros? Un par de años Es un par de años lo que lleva el árbol Quiero decir, cuando yo nací no estaba De repente hay un árbol de 300 metros Vale, ¿es este? All right Este es buenísimo Pendientes elementales Es muy muy bueno Vale, se aprende a fabricar pendientes Sinifugos, congelantes, estáticos Cortamiento, antisísmicos, reflectantes Son todos, ¿vale? Eso es importantísimo Porque nos darán un montón de defensa elemental Que es lo que más nos quita en este juego Y lo que más quita en diferencia Muy bien Pues ya está Realmente Ahora tenemos que encontrar El modo de subir arriba del todo Ya hemos cogido todos los cofres importantes de por aquí Así que Vamos atrás Y vamos a tocar otra zona No me ha tocado Esto es un muy buen ataque Explosión Mi explosión es una tontería Ya Muy bien Te la voy a devolver Oh no Con dos cojones Joder, sí que son magos bestias Me acordaba que eran bastante poderosos Pero su puta madre, ¿no? A ver, centella mismo Oh, mía Vale Y se va suelo Buf Quitan bastante vida, ¿eh? Tuma Vale, perfecto Estaría bien subir al 33, 34 Que sería el nivel más acertado aquí realmente Muy bien Vale, las esquinas Tenemos que ver esquinas Esquinas, esquinas, esquinas Tenemos que ver esquinas Vale, es por aquí Subimos Y vamos a la cuarta planta Que es la última Y cuidado con estas estatuas Porque van a por vosotros Vamos a intentar matar a uno Pero estos enemigos son durísimos Los golosos vivientes Son talos Esos talos vendrán Cuestos A seis O a ocho Sube Vale Había ¿Qué puedo hacer? Centelleada para Dejarlo ciego Que no entra Por supuesto Vaya meco Que me ha dado Con la mano abierta Vale Un ataque Me he espiado de estos Y al suelo Tienen mucha defensa Pero poca vida Eso es bueno Toma pedernal Lo que más me gusta Vale, vamos a coger Este objeto Muy bien Y es un cofre mimético ¿Vale? Los miméticos Son incluso más poderosos Que los normales Porque atacan tres veces Y hacen más crítico Y tienen más vida Gracias por esa Tremenda Yoya Vale Vamos a ver si podemos Matarlo rápido Como digo No quiero ninguna tontería Vamos a ir a tope Y Y Y Y La tiene Y ahora Que no más quita Y Lo vamos a bajar ya Con una fiebre de loro No quiero tonterías Porque este Hostia Multimuerte Su puta madre Su puta madre Con el bicho Este era Multimuerte No muerte Multimuerte Bueno Gracias por la semilla Nos da una semilla Siempre Todos estos bichos Pero bueno Su puta madre Me ha hecho sudar Vale Pues ahora Tenemos que ir al norte Pasar por estas zonas Y aquí habrá Otro cofre Que también es muy importante Que es una Una gema Un objeto Invisible ¿No? Algo oscuro A no sé que oscuro Ah no Es el pañuelo de mercurio Ya teníamos pañuelo de mercurio Hace mucho tiempo Vale Pero si que hay una gema Pero está bajo Seguramente Tenga que tocar Algo No sé No sé No sé No sé No sé Vale De todas maneras Ah vale Tenemos que primero Ir aquí Y tocar esto Si 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 Vale Si tocamos esto Tenemos que ir bajo A nivel 3 Si 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 Es un poco Rarísimo esto Vale Podemos tirarnos Ahí abajo Sería fetel No podemos Es increíble Hermano Vale Vale Y esta zona Está al norte Está al norte De aquí Norte Norte Vale Aquí sería Lo de entrar Pero Tenemos que darle La vuelta Que es justamente Con esto Y ya estaría ese Creo que ya estaría ese Ya podemos entrar Eso es Como veis Y nada A dar más vueltas Pero por donde Hostia Por bajo En serio Ah y ahora subimos Pues no Estamos en el nivel 2 Hostia Vaya lío de sitio Vale Vaya líazo de sitio Vale Tenemos que continuar Por aquí Esto es la bajada O la subida A ver un segundo No Esta subida Vale Vale Subimos por aquí Aún nos quedan Dos cofres Por coger Dos que son muy bestias Tenemos que hacerlo Muy bien Aquí está Vale Vamos a acceder A esta zona Y cogeremos Los dos cofres Enseguida Pero vamos a De ir al bibliotecario Si nos dice Como derrotar ¿Qué es lo que Yo he hecho un hombre que me hacía en el campo de la Virgen de Milurean. ¿Qué tal? No, no, no. No se puede ver que este tipo de Virgen de Milurean no había visto que la Virgen de Milurean. ¿Este era un hombre que era una Virgen de Milurean? Se había que ver que era una Virgen de la Virgen de Testa, pero... ¿Esta es? ¿Esta es la Virgen de Milurean? Hmm... Hmm, ¿no? A la cadena de la cinta de la cinta de Jun-Pak, en un cinta de color blanco... ...y me dejaste de pedir que me puse... ¡Eso, hombre! Tú lo has destruido aquí, es el cinturón de aquí. Ah, perfecto. ¡Pero es que ha dicho eso! ¡El guión en el bosque de Mil-Rean es un marido de la mujer! ¿Qué? ¿Charles ha dicho eso? ¿Ahora? ¡Eso es que la gente tiene el pie de la moneda de las monedas de la moneda de... ¡Extrañame! ¡Extrañame! Es como un monstruo, ¿verdad? ¡Eso, espérate! Es decir, que la reina tiene que ser un monstruo de los monstruos... ¡Eso! ¡Eso es! 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 Y bueno, vamos a darle aquí. Es muy importante para acceder a los nuevos... A los nuevos cosos, a los nuevos cofres. Están wachis. Vale. Y... vamos a dar vueltas. Porque aquí, en el nivel 3, es donde tenemos que ir. A ver si está aquí. ¡Sí! Vale, perfecto. Pues hemos cogido uno. ¿Vale? Perfecto. Es una piedra... Piedra etérea. Una... Bueno, una gema muy importante. ¿Vale? Una gema muy importante, como digo. Y... Ahora tenemos que ir bajo. Bajo del todo. Al nivel 1. Que es el último... El último cofre. De todas maneras, como siempre os digo. Eric, alfato tesoril... No me parece que haya ningún botín. ¿Cómo? ¿Cómo que no hay ningún botín en esta zona? Puta, es un normal. Si queda un cofre, tío. Sí o sí. Vale. Eric tiene... Yo creo que... Yo creo que... Ha olido demasiadas cosas en este viaje, tío. Y... Se le está yendo un poco la flama. Vale. Vamos por aquí. Bajamos del todo. Y aquí está el otro. Joder. Eric. ¿Verdad? ¿Por qué coño...? Esto ya... Me huele raro. Parece que hay... Un tesoro en la zona. Vale. Que habla por... Por niveles, ¿no? Vale. Va a estupidez. Vale. Glóbulos fundidos. Que es un objetazo. ¿Vale? Un objetazo de verdad para hacer objetos tochísimos. Y la procedencia es donde burbuja y limos, armaduras guerreras y limos metálicos. Entonces... Flipad. Vale. Pues ya tenemos dos objetazos. Que son este y este. Y la urna de felicidad de santo. Que nos permitirán realizar y hacer alquimias de materiales bestiales. Bueno. Ya lo hemos cogido todo. Vale, chicos. Simplemente... Lo que tenemos que hacer es volver. Y hablar con la susodicha... Entre comillas... Reina. Pero me huele muy mal. Me huele tan mal que si yo fuera vosotros, guardaría y me curaría antes de ir a... Hablar con ella. Por si acaso. Por si acaso. Dándoos toda la pistaca, tú. Vale. Y de todas maneras... Como realmente... Vamos a hacer una rectificación a Eric. Porque la verdad... Bueno, me voy a quedar con cuchillos. Pero... Me voy a quedar con astucia. Pero voy a quitar un poco de espaditas. Porque no me ha gustado absolutamente nada. No me ha gustado nada. A las espadas. Creía que eran bastante más... Bastante más tochas. Realmente. Así que eso. Vamos a equiparnos con... Los rompespadas. Jo. De verdad. Que se. A... Jótelo. Uno a uno. Esto nunca lo he entendido. Vale. Vale. Llevamos los rompespadas. De acuerdo. Chalecos de agilidad. Para ser bastante más rápidos. Y todo el daño posible. Vale. Para aumentar nuestro daño. Muy bien. Así que luego se... Vale. Vamos a dormir. Porque tengo poquísimo PM. Vale. Y ahora... Lo que yo os recomendaría. El grupo que yo os recomendaría. Es el siguiente. Vale. Un momento. Vale. Es... Podéis haceros ahora. De acuerdo. En la fuerza fantástica. Objetos muy buenos. Vale. Que son los pendientes anticongelantes. Vale. Más que nada. Porque tienen defensa. 25% de reducción de hielo. Y ahora vamos a luchar contra algo. Que es muy... Muy duro. En hielo. Vale. Es muy recomendable. Después. Corro de bruja. Y vestido de bruja. Es muy recomendable también. De acuerdo. Ah. Pero... Bueno. No. No creo que pase nada. Si luchamos. De todas maneras. Se llueve con oscuros. Buah. Sería la polla. Defensa. Esa defensa es muy importante. Pero bueno. No pasa nada. Vale. Lo que yo sé que os recomendaría. Si o si. Esta formación. Héroe se va a quedar. Y Verónica también. Vale. Y yo pondría a Eric. Vale. Para que Eric haga un montón de daño. Y Verónica. Para que haga doble potencia. Y baje la defensa. Con debilitación. Vale. Y que Eric se encargue de matarla. Junto a Sword. Que tiene el espadazo despiadado. También podría Jade. Pero... Pero necesitamos a alguien que cure. Y puede ser Servando. O Serena. Y Serena tiene una habilidad muy 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 tocha. Vale. Muy 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 tocha. Que os recomiendo mucho. Vale. Que creo que puedo sacarla ahora. Que es himno de hielo. Oh. Por poquísimo. No puedo sacarla por muy poco. Bueno. De todas maneras. Recomendaría. A esta también. A Serena también. Oh. Como Serena no tiene el himno. Y la verdad es que me da un poco de panique. Bueno. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer la rectificación con Serena. Con las varitas. Y bueno. Ya le pondremos de nuevo todas las varitas de nuevo. Cuando rectifiquemos todo. Pero es que ahora necesitamos sí o sí. Himno de hielo. Porque... Es súper beneficioso. Realmente. Vale. Y ahora sí. Nos vamos aquí. Vamos a subir lo que podamos. Para que sea también una buena curandera. Y bueno. Vamos también con Alma Mater. Vale. Por si hace falta. Y también con Pimpam. Muy bien. Y ya está realmente. Vamos a subir un poco de terapeuticidad. Y... ¿Esto me lo puedo poner? Sí. Dos almas. Simplemente hemos quitado una habilidad que no nos vale para nada. Muy bien. Vale. Perfecto. Pues... Equipo. Serena. Ponte la varita. Pichicoqueto. Quítate esto. Y... Ponte algo. Ponte algo. Ponte el collar amoroso. Que te va bastante bien. Muy bien. Y eso. Vamos a curarnos otra vez. Por si acaso. Y vamos a... Hablar con la princesa. Perfecto. Vale. Continuemos. Y... Eso. Es una batalla bastante complicada. Vale. Pero bueno. Mientras tengamos a... Tanto a Sor con Eric. Que son... Que meten golpes devastadores. Y... Nos curemos. Tanto con Serena. Como... Como chetemos. Con Verónica. Todo irá bastante bien. Vale. Vale. Vamos a por ella. Y eso. Himno de hielo. Nada más empezar esta batalla. Vale. Ojo. Que puto frío que parece a Fer. No. ¡Maldita perro! Oh, todos. Muy impuestos a ser dispadosados. Yo de aquí no puedo volver... No puedo volver así. Hummm. ¡Ojo! ¡Tiene cuello! ¡No sabía! ¡Eso fue mi mando! ¡Voy a ser una mujer! ¡Oh, mierda! ¡Aran! ¡¿Habaste? ¿La podemos dejar viva, por favor? ¡Ah! ¡Eww, mía! ¡Ese es el truco definitivo! ¡Hermano bibliotecario! ¡Hombre! ¡Oh, sí! Bueno, ¿y Hasbe? ¿Hasbe también tendría que haberlo intentado congelar o estará congelado? ¿Debilitarla? Déjamelo a mí. ¡Oh, shit! ¡Joder! Pues eso, mejor no matarla. Por si hace falta, por si acaso. Vale, pues vamos a hacer... Tengo puñalada durmiente, no sé si es la buena. Pero bueno, vamos a intentarle meter puñalada durmiente al espadazo para que herida una puta barbaridad. ¡Ah, esta puede congelar! Es verdad, si congela, si esta tía congela, creo que tienes que estar dos turnos sin atacar o algo así. Esa es la putada más gorda. Vale, pues vamos a hacer doble potencia con Sword lo antes posible, para que nos amablemente el ataque una locura y himno de hielo. Tiene que aumentar a la defensa mágica contra hielo muchísimo. Ahora es más probable que los ataques de Serena... No he podido leerlo, hijos de puta. Vale, me ha dado el miente. ¡Oh! Vale, y... Debilitación, debilitación, debilitación. Vale, baja considerablemente. Ahora quitaremos una puta locura. Pero vaya toboñas, hermano. Vamos, pues vamos a hacer pim pam pum a partir de ahora, para que no nos puedan meter el efecto alterado. ¿Vale? Parece que no puedo, ¿eh? Parece que no puedo meterle... ¿En serio? ¿Puedo meterle a Yuki-Daruma? ¡No! ¡Soy un puto perele! Vale, este ataque quitaría una barbaridad. Pero una barbaridad, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hacer formación. ¡No puedo quitarlo tampoco! Vale, pues vamos a quitar a Serena. Porque necesitamos curarnos a todos. Y vamos a hacer barrera mágica. No sé si esta tía hace por qué la helada esa. Creo que es un ataque mágico. Es increíble lo que quita, ¿eh? No, me va a matar. ¿Qué me estás... ¿Qué me estás comentando? Estoy jodidísimo. Hostia. ¿Qué me estás comentando? Voy a meter a todos. ¡Ju-ju! Vale, de todas maneras creo que puedo, ¿eh? Creo que puedo matarlos. Hacer danza fogosa. Vamos a curarnos todos los turnos. Prácticamente todos los turnos. ¡Joder! Nos revienta, ¿eh? Bueno, me vamos a quitar bastante vida. Por lo menos con Jessica. Vamos a hacer siempre danzas fogosas. Por si acaso. Y más himno de hielo. Porque si no, nos mata, vamos. Y, y, y... Con este tío... Es que no sé ni lo que hacer con este pavo. Tiene la defensa bajada. ¿Puedo hacer anatema? No. Puedo hacer... Bueno, rebote es que es una cagada. Porque le rebotaría magia oscura. Bueno, sí. Oh, ataque está aliento. Pero solo a uno. ¿En serio? Solo a uno. Vale. Os voy a proteger a Serna. Me hace aliento de hielo, por desgracia. Vale, se ha calmado la tormenta de arena. No sé si... La tormenta de hielo. No sé si eso ayudará. Vale. Y ya está bastante jodida. Voy a hacer fiel el oro. Ya está bastante mal la pava esta. Ah, perfecto. Joder, qué asco. Buah, qué va. Qué dices. Quita poquísimo. En diferencia. Ya veis. Vale. Voy a intentar hacer... ¿Puedo hacer? No, no puedo hacer. Se me resurrecciona a la gente que está en apoyo. Qué putada. Vale, pues... ¿Puedo hacer negación magia? Estaría de puta madre. ¡Hostia! ¡Qué de puta madre! Hostia, pues esto es cojondísimo. Vale, pues... Vamos a hacer otra vez de evitación. Vale. Hostia, la defensa contra... ¡Ay, qué sinvergüenza! La puta. Siempre congela, entonces. Bastante bestia. Vale. Pues otra vez necesitemos... ...a intentar no morir. Voy a hacer... Rayo. Rayo, rayo. Mini rayo. No quito mucho, pero bueno. Quitamos poco a poco. Esto nos trampa. Vale, estar a punto de fenecer. Y... Y... Siempre con una fiebre de loro. Calla. No. Pues vaya mierda. Uh, perfecto. Voy a meterme así. No hay hielo. Y ahora sí. ¡Buff! Es que nos ha pillado dos turnos seguidos... ...y casi me implosiona la cabeza. Somnolencia. Hostia, no está mal. No quiero nada más. Vale, creo que vamos un poquito pillados a nivel. Pero bueno, la hemos conseguido matar. Que eso es lo bueno. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya, aquí! ¡Poca, poca, zuma, zuma! ¡Pote, zuma! ¡No! ¡No, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Maldita princesa reina Pues sí Pues no Joder, cago en la puta Yo creo que había prometido no llevar un libro en el resto de mi vida Encima Pero bueno En fin, es lo que hay, ¿verdad, amigos? Pero bueno, ya está todo perfectamente Así que nada, chicos Ya lo hemos hecho todo Así que espero que os haya gustado este capítulo En el siguiente conseguiremos Por fuerza, si no Por fuerza el orbe azul Si no, no nos lo dan Porque le reviento la cabeza Así que nada En el próximo capítulo sabremos todo lo relacionado Con este maravilloso mundo de Frioldom Hasta la próxima, chicos Hasta luego